Victorio, donde estés y escuches esta selección, vivirás entre nosotros No imaginé, que tan pronto estaría, sin el tigre a mi lado Sin mi amigo Victorio, mucho dolor, sentí aquellos días Allá junto a su cama, sin perder la esperanza No imaginé, que tan pronto estaría, sin el tigre a mi lado Sin mi amigo Victorio, mucho dolor, sentí aquellos días Allá junto a su cama, sin perder la esperanza La inspiración de Sergio Cortés, para un amigo Recordaré, siempre aquella partida Allá en la iglesia del Carmen, muchas flores traía Y también, cuando en la caravana, en cada pueblo miré, que todo el mundo lloraba Ay, Victorio, cuando llegaste a las cablas, se oyó un aplauso muy fuerte, tu gente te esperaba Y la patrocita, tu amiga Santa Librada, te acompañó aquel día, la que tú adorabas Que Dios y Santa Librada, que Dios y Santa Librada, te hayan recogido en su seno Por buen compañero, buen padre, buen amigo Ay, Victorio, cuando llegaste a las tablas, se oyó un aplauso muy fuerte, tu gente te esperaba Ay, amigo, te canta el Plumas Negras La gente de tu tierra, nunca te olvidará Oh, recuerdo ese coro con acordeón Que tocaban tus colegas, el mogollón Oh, recuerdo ese coro con acordeón Que tocaban tus colegas, el mogollón Sé que grande es el dolor, pero jamás Esta música del tigre no morirá Sé que grande es el dolor, pero jamás Esta música del tigre no morirá Donde vaya plumas negras, comanda más Nuestro ángel guardián, tú serás Donde vaya plumas negras, comanda más Nuestro ángel guardián, tú serás Victorio, con tristeza, te llevo en mi corazón Ay, que hay victoria Te canta el Plumas Negras Ay, que hay victoria Te canta el Plumas Negras ¡Companyo! Oye, tigre, te cantan tus hijos Sí ¡Companyo! Donde vaya plumas negras, comanda más Nuestro ángel guardián, tú serás Donde vaya plumas negras, comanda más Nuestro ángel guardián, tú serás Donde vaya plumas negras, comanda más Nuestro ángel guardián, tú serás Donde vaya plumas negras, tú serás Gracias.